Bienvenidos a Camaralia. Los objetivos de cine, entre otras muchas características, se diferencian del resto de objetivos en que no tienen un sistema de autoenfoque, es decir, no son motorizados y en su gran mayoría son objetivos para tener un control del enfoque manual. Eso significa que a la hora de enfocar tenemos diferentes opciones. Por un lado lo podemos hacer nosotros mismos, girando el anillo. El problema que tiene esto es que no es muy preciso, sobre todo si tenemos que hacer movimientos de foco muy pronunciados y además a la hora de girarlo nos puede provocar pequeños movimientos, pequeñas trepidaciones en la imagen, por lo cual no quedaría un resultado muy, vamos a llamarle, profesional. La segunda opción sería utilizar un follow focus y aquí tenemos diferentes opciones. Por una parte tenemos los follow focus tradicionales, los manuales como este de aquí, este mini follow focus de SmallRib y por otro los que son electrónicos, que se pueden controlar de forma remota. Esto es ideal cuando tienes un operador de cámara por un lado y un foquista por otro, porque ese foquista es el que se encarga única y exclusivamente que aquello que queremos que esté en foco siempre lo esté. Pero bueno, si vas a trabajar tú, si eres tú el que vas a operar la cámara, este mini follow focus de SmallRib es posiblemente, como digo, una de las mejores opciones. Primero porque tiene un precio muy competitivo y en segundo lugar, porque viene con todo lo necesario para poder adaptarlo a cualquier objetivo. Da igual si es una lente de cine o si es un objetivo tradicional de fotografía. El que ofrece, cómo es y cómo funciona, te lo enseño a continuación. Para empezar, este es el mini follow focus, que como ves es un dispositivo muy sencillo. En la caja viene con el sistema de giro, un anillo adaptador para poder acoplarlo a cualquier objetivo sin importar el diámetro y un pequeño tubo, así como una placa, para poder fijarlo a una jaula. Jaula, por ejemplo, como esta que también tengo yo de SmallRib en la Lumix S5. Por supuesto, si quieres convertir cualquier objetivo en un objetivo de cine, por así decirlo, existen unas pequeñas anillas de goma que se adaptan a cualquier diámetro. Son muy económicas, las puedes encontrar en la web de Camaralia y vas a ver que tienes para diámetros de 82mm, 67mm, 55mm, da igual. La que quieras la vas a poder encontrar y el precio ronda entre los 2 y los 3 euros, lo cual es bastante económico y no te supone ningún problema hacerte con varias en función de las diferentes lentes que vayas a tener. Una vez que ya lo tengas, el sistema de follow focus es muy sencillo de manejar. Simplemente colocas esa anilla en el objetivo y luego el sistema de follow focus en la jaula y ajustas. Una vez que lo tengas ajustado, vas a poder realizar un giro y controlar el enfoque del objetivo de una forma mucho más precisa, sobre todo cuando tú estás operando lo que es la propia cámara a la vez que grabas. Además, es interesante que este sistema mini follow focus de SmallRib viene con dos pequeños tornillos que hacen las funciones de tope para que puedas establecer un punto A y un punto B para el enfoque, de modo que pasas desde ese punto A al punto B de una forma precisa sin pasarte. Simplemente tienes la cámara con los dos puntos de enfoque ya establecido y la velocidad la vas a marcar tú con el giro. Como digo, este es uno de los accesorios más interesantes si utilizas lentes que no tienen un sistema de enfoque automático. Además, para lentes vintage es prácticamente un imprescindible, al menos para mí. Así que nada, te dejo un enlace abajo en la descripción para que le eches un vistazo y de verdad hazlo porque creo que merece mucho la Petro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!